Yosemite, se extiende más de 2.500 kilómetros cuadrados. Alberga una de las especies vegetales más antiguas, las secuoyas gigantes, que crecen en esta parte de California desde hace más de 60 millones de años. Esa podría ser la conexión y lo que atrae a los dinosaurios aquí. Las secuoyas son algo familiar, son parte de su memoria genética. Entonces esta región podría ser perfecta para los dinosaurios. Bien, el ave se fue del nido. En un sentido figurado, por cierto. No hay ave y tampoco hay nido. Lo que Owen quiere decir es que las cosas ya están en marcha. Tenemos dinosaurios que capturar e instalaciones que construir. Pero nidos no. Centro de expediciones, instalación paleomédica e instalación de respuesta... Sí. Con eso deberíamos tener una buena base. ¿Qué tal eres para la fotografía? Eh, ¿a qué te refieres? Creo que mi lado derecho es un poco mejor que el izquierdo. Owen, estoy hablando de los dinosaurios. Vamos a necesitar imágenes de la especie de Yosemite. Y por cierto, no tienes lado bueno. Bien, ahora lo entiendo. Podemos usar uno de los vehículos para la expedición fotográfica. Y creo que mi lado izquierdo es mejor. ¿Sigues aquí? Ya me voy, ya me voy. Mi lado izquierdo y yo... ...nos marchamos. ¡Vete! Ya me fui. ¡Vete! 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 Es sorprendente ver a estos animales en algo que es como su hábitat natural. Con estas fotografías no solo capturamos a los dinosaurios, sino también un momento en el tiempo. Y considerando cómo llegaron aquí, se siente muy extraño. Creo que esto es lo más parecido a ver a los dinosaurios como eran hace 65 millones de años. Y es... impresionante. ¡Vete! ¡Vete! ¡Suscríbete! ¿En serio? Lo sé. Una vez que los tengamos, los aseguraremos dentro de las instalaciones nuevas. Y ten cuidado. ¡Suscríbete! 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 Hay mucho en juego, más que nunca, si no me equivoco. Y sé que no me equivoco. Estamos a punto de establecer una nueva relación con los dinosaurios y de forjar ideas revolucionarias. Porque somos capaces de entender mejor el pasado. Y vaya si lo entendemos. Intentamos dejar atrás esos accidentes. Bueno, yo creo que no existen los accidentes, sino razones que aún no descubrimos. Nuestro error, el error de la humanidad, es creer que queremos saber la verdad, cuando la mentira es más que suficiente para sostenernos. Estos dinosaurios de probeta son tan reales como queramos hacerlos. Hemos manipulado y cruzado perros, gatos y ganado durante años. ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 Por ahora debemos aceptar que es así. Mi trabajo es garantizar que estos animales estén bien cuidados. En cuanto al resto, que pase lo que tenga que pasar. Sí, sí, ¡qué maravilloso! Y, eh, caótico de su parte. Tranos. incluso en las islas jamás creamos algo tan tan perfecto bueno considerando que no podemos dejarlos en libertad y que jamás conocerán la vida que realmente deberían vivir es lo más perfecto posible puede ser deberíamos estar contentos estamos estamos contentos algo así oye algo te molesta y no soy yo no entonces qué pasa este parque no es el destino final de los dinosaurios verdad no claro que no como podría serlo es demasiado peligroso tener a estos animales tan cerca de la civilización vayan donde vayan lo seguiremos en serio buen te das cuenta de lo que estás diciendo somos un equipo te conozco clear no les darás la espalda lo que es una muy mala idea por cierto nunca nunca hagas eso yo tampoco lo haré estos animales son un destino del que no podemos escapar y no sólo nosotros dos sino todo el mundo eso es algo que el planeta tiene que aceptar si si no ayudamos a cambiar el planeta los dinosaurios no harán suyo yo sé en el idioma de la tribu miwok significa el valle de los asesinos que apropiado no el fuerte casa al débil el cazador y el cazado optimizan de manera incesante su tamaño su aspecto su fuerza su visión su velocidad la mente se hace cada vez mejor en esa tarea única y necesaria para la supervivencia la evolución es una eterna carrera armamentística que continúa hasta hoy así es la vida se adapta al cambio y ahora los dinosaurios regresaron al valle de los asesinos la pregunta no es si pertenecen a yosemite desde luego que sí no la pregunta es llegaron para quedarse los dinosaurios regresaron al cazador.es se apropiado, a ver el mero de los oídos los dinosaurios regresaron al cazador 10.5 años 30.6 años 70.6 años 15.6 mil Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.